Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Los Critic Choice Awards de este año incluyeron varias victorias para algunas de nuestras celebridades favoritas de Hollywood. Sin embargo, aunque desafortunadamente no todos los nominados pudieron llevarse la presea a casa, afortunadamente muchos de ellos literalmente se convirtieron en estrellas ganadoras durante su paso por la alfombra roja. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Estos son los mejores looks de la alfombra roja de los Critic Choice Awards 2020. Así como lo escuchas, y aunque en este evento desafortunadamente no asistieron todas nuestras celebridades como por ejemplo Taylor Swift, a quien tanto se le esperaba, afortunadamente sí muchos lo hicieron y lograron impresionarnos con sus opciones de look realmente elegantes. Las celebridades que asistieron definitivamente se divirtieron con las elecciones de atuendo que hicieron y aquí te traigo los que a mi parecer fueron los mejores looks. Empezamos con una de las grandes ganadoras, Lupita Nyong'o, quien apareció en la alfombra roja con un atuendo que forma parte de la colección de Michael Kors. Y aunque realmente el look es sumamente sencillo, este hermoso vestido color marrón con hombros descubiertos marcaba a la perfección la hermosa silueta de esta chica. Además, ese asombroso cinturón dorado dejaba ver la diminuta cintura de Lupita en todo su esplendor. René Silweber. René es toda una reina y en esta ocasión brilló por su paso en la alfombra roja en un vestido alta costura Dior color negro personalizado para ella. Nicole Kidman. En un armani priveo obscuro demostró por qué es un ícono de la moda y porque siempre será una de nuestras actrices consentidas. Anne Hathaway. Anne Hathaway caminó su primera alfombra de la década precisamente la noche de ayer, pero aún más curioso resulta el hecho de que esta es la primera ocasión que la actriz aparece en un acto público después de haberle dado la bienvenida a su segundo hijo el año pasado. Y vaya que lo hizo como una de las grandes, luciendo un hermoso y brillante vestido de columna en color dorado y utilizando el cabello suelto se veía majestuosa. Jennifer López. Jennifer comenzó la temporada de premios vestida, bueno, prácticamente como un regalo. Sin embargo, la noche de ayer lo hizo como toda una reina y de diamantes. Así como lo escuchas, la actriz y cantante lució un vestido color crema sin espalda y lo que más resaltaba en este atuendo simple pero sencillo era nada más y nada menos que las joyas que llevaba incrustadas en él. Me refiero a verdaderos diamantes. Esto, unido con sus aretes y anillos, hacía que brillara durante todo su paso. Zendella. Discúlpenme si necesito un momento, pero es que Zendella lo es todo. La pose, el rosa, el cabello, el peto, bueno, esta chica es un 10 perfecto. Zendella utilizó para esta velada un peto color fuchsia, inspiración de Tom Ford, la cual unió con una falda a juego que la hacía lucir impresionante. Ella complementó el atuendo con unos increíbles aretes y anillos y utilizó tacones de Christian Louboutin. La verdad es que absolutamente todos hablaron de ella y sobre todo estaban contentos que hiciera su aparición en esta alfombra roja después de que la semana pasada simplemente no asistiera a los Golden Globe. Así que esta chica está triunfando en este inicio de año con este hermoso atuendo. Billy Porter. Literalmente Billy Porter, en mi parecer, es el ganador de esta alfombra roja y espero no equivocarme. Este hombre impacta en cuantas ceremonias se presente. Sin embargo, para mí este look es uno de los mejores que ha presentado. Además, lo unió con una especie de tatúes de mariposas que lo hacían ver realmente único. El vestido en tonos verdes logró que todo el mundo volteara su paso. Sin embargo, si hay algo a lo cual prestar atención de todo su atuendo es nada más y nada menos que a su manicura, la cual va a estar en tendencia durante todo este 2020. Ahora sí, estos son para mí los mejores vestidos. Y antes de terminar el video, hago una mención especial para Joy King, quien realmente destacaba con este vestido metálico. Sin embargo, y antes de que alguien se enoje conmigo, he de confesarles que no ha sido su mejor atuendo y en mi caso acabo de nominar a esta chica como la peor vestida al menos de esta ceremonia. Lo sé, había otros atuendos distintos, raros, excéntricos, que tal vez no son tan agradables a la vista y que probablemente podrían estar ocupando este lugar. Sin embargo, después de analizarlo mucho, la verdad es que colocamos a Joy como la peor vestida porque terminó decepcionándonos. Literalmente, daba la impresión de haber sacado de la bolsa el vestido y ponérselo encima. Y es que esperábamos muchísimo de ella, sobre todo después de habernos sorprendido durante su paso por la ceremonia de los Golden Globes con un impresionante atuendo, por lo que en este momento simplemente decimos que se quedó demasiado corta. Ahora sí, ¿qué opinas de todos ellos? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.